¿Qué es lo primero que hemos hecho? Y que entre una empresa para determinar, un especialista, no es fácil conocer las razones que pueden haber provocado esta situación, evidentemente conocer las razones que han concurrido, que han provocado el derrumbe de la heladera. Hemos estado viendo cárcavas, vemos diferentes cuestiones, pero evidentemente un especialista, una empresa especialista nos tiene que determinar las razones. Una vez que conozcamos las razones, porque hasta entonces poco podemos hacer, pues procederemos en consecuencia. Pero bueno, yo creo que ahora lo que hay que hacer es, por parte del ayuntamiento entiendo lo que me han contado, que están haciendo, que es mantener el control, el seguimiento de cómo evoluciona la heladera. Evidentemente la situación de seguridad absoluta, respecto a lo que pueda ocurrir, y a partir de ahí empezar a trabajar y empezar a determinar las causas que han motivado esta situación, que no son fáciles de conseguir. ¿Y de qué arreglo podría costar dinero? No, sabemos, todavía no sabemos ni cuáles son las causas, ni qué ha pasado, pues evidentemente lo que tendremos que hacer es entre todos, y yo creo que la Junta de Castilla y León, y así se lo hemos expresado al alcalde en varias ocasiones hoy también, siempre está al lado del ayuntamiento de Benavente para ayudarle y para intentar entre todos arreglar esta situación. Bueno, que ninguno, evidentemente, ni el ayuntamiento ni la Junta de Castilla y León, cuando le ayudaba a hacer la pasarela, preveíamos que podría ocurrir, y nos tendrán que decir efectivamente cuáles son las razones por qué ha ocurrido, y entre ambas instituciones buscaremos las mejores soluciones. Para solventarlo, evidentemente, se va a solucionar, es decir, la heladera no va a quedar así. O sea, encontraremos las causas, pondremos las soluciones y volveremos a montar la estructura. Por parte del ayuntamiento, si es que se llevan haciendo durante seis meses distintas actuaciones, encargando informes técnicos, no sé si concretamente desde la Junta se va a encargar algún informe que parta de la Junta, no del ayuntamiento. Bueno, nosotros hemos estado en contacto con el ayuntamiento en todo momento en este tiempo y conocemos perfectamente los informes que estaban cargando, los resultados de esos informes, qué pasaba, qué movimientos detectaban. Evidentemente, en todo este tiempo lo que no vamos a hacer, porque sería absurdo, es duplicar actuaciones. Estamos coordinados, viendo qué pasaba en la heladera, igual que ahora vamos a estar perfectamente coordinados determinando las razones que han provocado esta situación. Y lo haremos conjuntamente y, evidentemente, buscando unas respuestas que necesitamos conocer ambos, tanto el ayuntamiento como la consejería. Y bueno, vamos a ver cuáles son. Hablando también de informes, se alude mucho a los informes previos a la construcción de esta infraestructura. Desde la Dirección General se tenía conocimiento de esos informes y de la situación de los puestos y de esos primeros movimientos que entonces no eran tan grandes como ahora. Bueno, esto es una heladera, ¿no? Y una heladera que tiene una historia tremenda, que yo no la conozco tan bien como el ayuntamiento, ¿no? Es histórica, tiene unos muros artificiales, lógicamente, de contención y es una heladera, como tantas heladeras, ¿no? En la que se hacen actuaciones. Evidentemente, la obra se ha hecho sabiendo perfectamente dónde se estaba trabajando. Por eso, la pasarela es de madera, evidentemente tiene un peso pequeño, no está hormigonada, sino que está clavada. Es decir, que no han entrado máquinas, se ha trabajado en la heladera, sino que se ha hecho de forma manual. Es decir, que se ha ejecutado la obra, evidentemente, teniendo en cuenta dónde se estaba trabajando. Bueno, fruto de todo eso, o a pesar de todo eso, o independientemente de todo eso, porque no lo sabemos, la heladera se ha venido abajo en una zona central, porque el resto de lo que estamos viendo no hay movimientos en la heladera. Tenemos que saber qué ha pasado en esta zona central. O sea, si ha habido una filtración no conocida, si ha habido durante mucho tiempo una filtración que no se ha provocado ninguna situación de derrumbe. Hasta ahora no lo sabemos, es lo que tenemos que saber. Cuando conozcamos las causas, pues actuaremos en consecuencia. Aprovechando también la presencia del alcalde y del concejal, en las últimas horas ha llovido mucho, tal y como indicaban las previsiones climatológicas y meteorológicas. ¿Ha habido algún desplazamiento más? ¿Ha habido algún derrumbe más? ¿Hay algún cambio con respecto a cuando hablamos ayer con ustedes? Bueno, estamos tomando mediciones todos los días. Ahora precisamente están aquí los de la empresa Izamaz para tomar la última, las últimas 24 horas. Entonces, el dato que tenemos desde el mismo día del derrumbe, por la mañana o por la tarde, hasta ayer por la mañana o por la tarde, ha habido un desplazamiento de 3 centímetros. Los técnicos apuntan que es promovido por el propio derrumbamiento, con lo cual vamos a esperar a ver qué dato nos da hoy, que si se siguen manteniendo 3 centímetros de desplazamiento, no ha habido derrumbamientos, entonces ya estaríamos hablando de otra cosa y si es mínimo que haya un centímetro, pues entenderíamos que se están estabilizando. A lo largo de esta semana será que mejora el tiempo, ¿es posible que si esa mejoría se cumple, se puedan ya comenzar los trabajos de desescombros? Sí, lo hemos dicho ya y también lo ha dicho el director general, lo primero que tenemos que hacer o ver es que está estable esta zona, porque no podemos meter ni maquinaria ni personas en esta situación. Cuando veamos esa estabilidad, que los informes nos digan que ya está estable, pues a partir de ahí empezaremos a trabajar. Mañana, pues ya empezar, una vez que está la zona de abajo, intentar ya desmontar la parte que se pueda desmontar con la recuperación adecuada y luego pues vamos a intentar también tener rápidamente las soluciones. Hemos estado hablando con el director general, aparte de haber estado hablando ya también con la asociación de gobierno y con el presidente de la diputación y esperamos que ya una vez que mañana empecemos a intentar deshojar, o sea, desalojar la zona que ahora está ocupada y a empezar a entrar dentro para analizar técnicamente las causas que han originado todo y a terminar de una vez por todas de las posibles, no sé, manifestaciones de unos y de otros. Queremos que técnicamente se dé la respuesta adecuada y vamos a darla con todas las consecuencias. Hemos visto por las fotos que se han hecho ayer, está prácticamente igual. Es cierto que aparentemente desde el día y visto quizá ayer lo vimos más cerca todos, hoy no hemos dejado entrar tanto, nosotros nos hemos atrevido a entrar un poco hacia allí con las personas técnicas de la empresa que estaba ejecutando las obras y bueno, que nos hemos acercado más y está prácticamente igual. Donde llegaba ayer la misma inclinación está exactamente igual. Las medidas de ayer, como se ha dicho Manolo, son las adecuadas, son las que les ha dicho y entonces es cierto que aquí había una pequeña ostilación que esperamos a ver la de hoy. Manolo, ¿te has dado que decir? No, nada más, no. Está todo hecho. ¿Poco preocupado? Pues sí, un poco no, un poco mucho. ¿Quizás la seguridad se debería a lo mejor acordonar un poco la zona más amplia, el cordón de seguridad? No, pues en principio los técnicos apuntan que no, que las medidas de seguridad han sido las apropiadas en todo momento, desde el antes del derrumbamiento a la situación que tenemos ahora mismo y por lo tanto vamos a seguir manteniéndolo. Ya les he dicho anteriormente que ha habido unos ligeros movimientos de entorno a 3 centímetros desde el día antes del derrumbe a ayer, o sea, en esas 24 horas y que bueno, apuntan todos los técnicos que es por el propio derrumbamiento el que ha originado eso. Vamos a esperar a ver los resultados de hoy, las mediciones que nos dan y si en principio están estables, pues inmediatamente comenzaremos a desescombrar toda esta situación, toda esta zona. Por parte del ayuntamiento, ¿no debería de haber un policía o alguien de seguridad en los accesos al derrumbamiento? Bueno, hemos estado permanentemente en contacto con la policía municipal, con bomberos, con protección civil, de hecho están casi, puedo decir, permanentemente aquí, ¿no? No permitiendo el acceso de las personas. En este caso nos lo hemos saltado nosotros con los técnicos de Amatex y con el director general por ver la situación más de cerca, corriendo ese riesgo de estar ahí en la situación que se encuentra, pero bueno, había que hacerlo y había que mirar. Por lo tanto, yo creo que en cuanto a medidas de seguridad, desde antes del derrumbe ya se habían tomado porque, bueno, los informes que se estaban emitiendo y las mediciones que se estaban haciendo nos estaban indicando que en cualquier momento podía suceder esto como ha sucedido y por lo tanto, bueno, pues esas medidas se tomaron con una anterioridad que han servido por lo menos para que no haya ningún tipo de sinistros en cuestiones de víctimas, ¿no? Es que sería lo más importante. A vosotros.